Bueno, por suerte con mucha gente, hemos trabajado, bueno, el bólero trabaja en forma permanente. Todo el verano estuvimos trabajando mayormente en el Club Sarmiento y ahora, bueno, ya empezamos la parte de preparar jóvenes acá en el Club Parroquial. Los días lunes, miércoles y jueves estamos en el Club Sarmiento y el día viernes estamos empezando toda la parte competitiva, digamos. Vamos a organizar torneos, un viernes será para la segunda división y el viernes siguiente será para la primera división. Este viernes creo que vamos a contar con equipos de localidades vecinas, como La Paz, Mina Clavero, Las Rosas, hemos invitado gente de Candelaria y, bueno, vamos a ir armando de a poco toda la competencia regional que siempre hacemos. ¿Vole y femenino y vole y masculino? Sí, vole y femenino y masculino en primera y segunda división, después está la parte juvenil y por ahí, en una forma ya más recreativa, trabajamos con la parte de vole y mixto, que lo hicimos todo el verano. ¿Cómo hace aquel que en este momento se interesa por esta disciplina? ¿Dónde puede llegarse? ¿Con quién tiene que comunicarse? Bueno, acá en el Club Parroquial, para lo que es los jóvenes, estamos los días lunes, miércoles y viernes prácticamente, a veces martes y jueves, a partir de las 7 de la tarde. Después de aquí pasamos al Cruz Armiento, que estamos 3 o 4 noches, desde las 8, 8 y media, y, bueno, los días viernes, como te dije, la parte competitiva en el Club Defensores. ¿El vole sigue teniendo sus adictos, pese a no tener demasiada difusión? Sí, mira, yo creo que el vole está moviendo un número de 150, 200 jugadores, entre lo que es Villa Dolorila y de la parte regional, así que todo el año se juega. Yo, como alguna vez te lo conté, por razones de salud, dejé de hacer los torneos comerciales. Creo que van a volver, porque ya he armado un grupo de trabajo con lo que creo que lo vamos a poder hacer, así que van a volver los torneos regionales y vamos a darle mucha más difusión de la que merece este deporte. ¿Tuviste algunas incursiones también por las tapias, aquella zona? ¿Se puede repetir? Sí, sí, estamos con las tapias, estamos trabajando hace dos años. De hecho, hemos tenido la gran satisfacción de que los equipos del IPEN, de ahí de las tapias, hace dos años que clasifican para los provinciales de las ligas estudiantiles. Así que es un gran orgullo de que esos chicos de unas escuelas, digamos, humildes, por decirlo, haya ganado la parte aquí local con las escuelas de Villa Dolores, las de Mina Clavero, las de Cruz del Eje, y después han pasado a jugar los provinciales, y lo han hecho muy bien. ¿El volei tiene límite de edad para jugarlo? No, no, yo tengo hasta gente de 60, 65 años jugando. Como no es un deporte que requiera mucho despliegue físico, se puede jugar. Tengo mujeres también en esa edad, así que es para todo el mundo. Pato, gracias por recibirnos. Suerte en este año deportivo. Y vamos a seguir pendientes de lo que haces por esta linda disciplina. Bueno, muchísimas gracias, Rolly. Por último, dejame agradecerles a ustedes que siempre han difundido todo lo que uno ha organizado. A Roberto Oviedo, presidente del Club Sarmiento, como toda su comisión, y a toda la comisión del Club Defensor, que nos abrió las puertas para que hagamos la parte competitiva ahora.